hola mis amigos de youtube nuevamente con un nuevo vídeo en esta ocasión te estoy mostrando los resultados de la incubadora que elabore con un refrigerador nevera o frigorífico como lo conozcas en tu zona recuerdas bueno a los amigos que están suscritos al canal sabrán de qué es lo que de lo que estoy hablando de esta incubadora de como la elabore y que coloque 20 huevos como prueba el día 23 domingo 23 de enero del año 2022 y el día 13 domingo 13 de febrero ya comenzaron a nacer algunos polluelos anteriormente mencioné que mostraría los resultados así naciera uno nada o los que nacieran los iba a mostrar y ahí están los resultados nacieron 10 10 polluelos de 20 huevos que se incubaron así como 4 polluelos de 7 huevos que nos dio por ahí una vecina a incubar considero que fue una tasa baja pero la falla ya la ya la detecte fue exceso de humedad ya que adquirí un hidrómetro el htc2 y marca mucho error esto lo digo porque normalmente la incubadora estaba totalmente sudada por dentro bastante humedad y el hidrómetro no marcaba más de 54 por ciento y así se mantuvo durante todo el tiempo y aún así subí más humedad o lo que otro recipiente más con más agua para crear un más humedad y siguió en la misma numeración la misma los mismos 54 por ciento entonces ya destapé ya revisé los huevos que no se lograron y efectivamente tenían mucha agua dentro que quiere decir fue exceso de humedad estaban muy bien formados los polluelos pero inclusive la cámara de aire tenía agua y es por eso aquí el día que hice ovoscopia ahí está el cristal de la incubadora como está totalmente empañado o sea que tenía yo mucha humedad pero el hidrómetro me dio mala lectura por lo tanto pues no me voy a confiar de esa marca de hidrómetro para la próxima espero tener mejores resultados en la próxima incubación bien amigos nuevamente te invito a que te suscribas a este canal van a ver vídeos muy interesantes no se te olvide activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos pues nuevamente hasta la próxima con un nuevo vídeo